¿Qué es el presidente Luis Abinader? Que será por televisión, que será por Facebook, que será por Twitter, en fin, que será por todas las plataformas sociales y todos los medios análogos posibles. Ahora bien, luego del buen humor que me causó leer esta noticia o toparme con esto, que por cierto será los lunes a las 4.30 de la tarde. El presidente hablará a la prensa todos los lunes a las 4.30 de la tarde. Miren, yo no creo que haya sido esto una idea del Departamento de Comunicación de la Presidencia. ¿Se llama Dicón todavía? A lo menos que me explique o que me aclare esa parte. Si ya no se llama Dicón, a lo menos que yo lo hago. No creo que el asunto haya venido por ahí. Yo lo que siento es que el presidente entiende que hay ciertas falencias en su aparato de comunicación que no le hacen sentir a gusto. Y eso creó entonces la necesidad de hacer esa iniciativa, de un programa de cara a la prensa, que a su vez se entiende que tendrá cobertura o alcance de cara a la población en sentido general. 4.30 de la tarde, los lunes, que me dijeron que ya él no está yendo a la policía. ¿Qué más clara en eso? Me informaron que el presidente ya no está yendo al Palacio de la Policía los lunes. Fue unos cuantos lunes y soltó de sus bandas. Confírmenme eso, por favor. Porque eso podría ser grave. Ahora bien, el presidente viene con su programa y la pregunta que yo me hago es, ¿será en vivo? ¿Será en vivo? Porque hacerlo en vivo implica, tiene riesgos. Lo otro es que yo no imagino al presidente hablando todos los lunes a la prensa de cara a las elecciones del próximo año. Si usted me dice quincenalmente, yo puedo decir, bueno, quincenal, pero hacer un programa de 30 minutos, lo que sea, una vez a la semana, a una persona que está involucrada en todo lo que pasa en el país, eso puede producir un efecto a nivel psicológico de cansancio cognitivo en el presidente. Señores, no es fácil pararse frente a una cámara o a un micrófono a articular ideas. No basta usted haberse leído decenas de libros. Tiene que tener la elasticidad, la facultad de concatenar las palabras y tiene que tener el discernimiento para saber cuándo una idea se le ha convertido en una aporía y hacer los ajustes necesarios en tiempo real para al final lograr comunicar la bendita idea. El presidente no tiene deficiencias de comunicación, en ese aspecto él no es un Gonzalo Castillo, pero aún así, señores, un compromiso de cara a toda la opinión pública, todos los lunes. En verdad, yo no creo que él sostenga eso en el tiempo. Mire, Hipólito lo hizo con Juan TH en el Canal 4, no aguantó. Leonel Fernández también lo hizo, no aguantó. Danilo nunca se atrevió a eso porque, como usted sabrá, Danilo tiene serios problemas de articulación. ¿Será Luis Abinader la excepción? Lo dudo. Yo pienso que el presidente aguantará eso un par de meses y después lo soltará en banda en buen dominicano. Y no volverá más a coquetear con eso. Porque créame, no es fácil. No es fácil. No deja de ser insólito este interés del mandatario. Imagina usted un tema de corrupción que le explote y que un periodista le pregunte de eso. Sea lo que sea que él diga, será delicado, señores. Porque lo está diciendo el presidente. Al presidente, hasta el peor de los chistes se le toma en serio. Sobre todo en República Dominicana. El presidente viene con su propio programa. Todos los lunes a las 4.30. Pero yo vaticino que eso, ese amor del presidente por los medios, no le durará mucho tiempo. Yo soy Samuel Blanc. Yo tiene 34. Yo soy haitiano. Yo viví a la República Dominicana. All dos años. Él era un cuidador de la casa. Él era un cuidador de la casa. Él era un cuidador de la casa. Él siempre que se ha levantado, se ha respirado de su familia. Porque a veces hoy se levanta pensando en su familia, que no es tan cerca. A su hija, que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la guerra a 4. Porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuato. Yo soy contento. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana. Y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD. Que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando. ¿Qué es Centro Electric RD? Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial. Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. La madre de Joshua rompe el silencio en los pasillos del Palacio de Justicia, donde se está llevando a cabo el conocimiento de variación de medida de coerción a Doctor Olcito y a los demás implicados en este caso. En el caso de la lamentable partida muy a destiempo de Joshua Fernández. Y vamos a comenzar a hablar en términos categóricos. No vamos a relajar. Ahí no se está conociendo la variación de la medida de coerción de Luisito y el otro, el otro que se me escapa el nombre ahora y que me disculpe. La otra persona. No, ahí se está conociendo la variación de medida de coerción del hijo del donatra. Porque los otros dos implicados no tienen dolientes, no tienen fuerza, no tienen influencia para hacer que, aunque es algo que se corresponde con la ley, es decir, cada tres meses, sentarse a evaluar si procede o no cambiar la medida de coerción. Pero los demás implicados no tienen el poder, no tienen la influencia, la fuerza de convocatoria para hacer que eso se haga realidad. Ahora, están ahí. ¿Por qué están? Vamos a decirlo. Los otros están porque se necesita, se necesita la cortina de humo, se necesita hablar de los tres, de los cuatro implicados, para que no sea tan obvio que es la familia del doctorcito que está detrás de eso. Pero bueno, yo no lo digo por mal, porque eso está en la ley, está en la ley. Entonces, eso es lo primero. Voy con lo otro. Es verdad que hay una banda. Es verdad que no se puede decir que doctorcito era el miembro fundador de esa banda. Hasta ahora no se ha dado una prueba así, ni siquiera superficial, que demuestre que él era el líder de la banda. Él era un elemento periférico, por lo visto, que colaboraba con la misma. Pero, hay un tema. Es muy difícil que se le varíe la medida a él, precisamente por la relación que él tiene con la banda. Puede quedar la duda, y yo dije, bueno, pero él no se va del país, y yo aún me atengo a eso, él no se va del país. Ahora, yo estoy viéndolo desde el otro punto de vista. Doctorcito, doctorcito tiene conexión con esa banda. Y estando fuera, pensarán ellos, de alguna manera, él puede colaborar con esa banda. Si bien es cierto que él no se irá del país, que él se sustraiga de esa banda, ya es un poco más difícil. Porque ahí hay un código, señores. Estamos los tres metidos en esto. Al menos, en teoría, el código estipula que nos tenemos que ir los tres. ¿Por qué le pasó a Tupac aquello? Señores, Tupac, para salir de prisión, él tuvo que meter al medio a los amigotes de él. Una de las versiones que explica su trágico desenlace, su deceso, es el cobro de esa deuda. Tú saliste de la cárcel, pero para tú salir de prisión, tú tuviste que meternos al medio a nosotros. Esas balas tenían que llegar tarde o temprano, y más temprano que tarde. Esa es una versión, ¿no?, de lo que le pasó a Tupac. Yo diría que Shunai se montó en eso, lo usó como excusa, e hizo lo que tenía que hacer para no pagarle 10 millones de dólares a aquel entonces a Tupac. Junto a Notorious B.I.G., los dos raperos más escritosos del momento. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? La conexión de este joven, Doctorcito, Wesley Vincent Carmona, así que se llama, con esa banda, que ya están amenazando a la madre de Joseph Fernández, y uno intuye que esas amenazas tienen que venir por parte de la banda. Porque uno no imagina a la familia del Doctorcito en esa vuelta, creando más problemas. No, uno se dice, no, tiene que ser la banda, tienen que ser los miembros de la banda. Ahora, esto arrastra al Doctorcito, y hace mucho más difícil que él logre la variación de la medida de coerción. Una variación que se está planteando por él. Porque créanme, que si fueran solamente los otros dos muchachos, eso a duras penas se hubiera convocado. Y más a duras penas aún, los medios le hubiesen dado cobertura. Yo en particular lamento tener que escuchar que a la madre le dicen, recuerde que usted tiene otros hijos, deje esa vaina así. Y yo me pregunto, ¿pero qué va a dejar así, caballeros? Si ya ese juicio está en proceso, ya eso está caminando. Pero bueno, eso me apena y me indigna. Pero yo diré algo. La familia de Joshua fue ingenua. Por sensatez. Y que me disculpe, Ramón Tolentino, lo voy a decir. Ahora, por sensatez y prudencia, Ramón Tolentino no debió ser la primera persona en tocar ese caso. Por sensatez y prudencia de ellos, como familia, no debió ser Ramón Tolentino el primero en tocar ese caso. Por el simple hecho de que Ramón Tolentino, por más honesto que sea, cosa que no dudo, trabaja para el socio del padre de ese muchacho. Santiago Matías, a lo mejor. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!